Así es, estuvimos presentando el nuevo presupuesto del cual el gran porcentaje es la obra pública. La Intendenta Betina Romero apuesta realmente a la obra pública. Consideramos que la obra pública es la que genera el trabajo fidedigno, mueve la economía y realmente entrar bienestar a los salteños, a los vecinos que esperan ansiosos que a través del pago de sus impuestos llegue a obras. Las obras principales planteadas en el presupuesto fue un trabajo en conjunto, haciendo todo un análisis con los concejales, donde hubo muchísimas propuestas por parte de ellos a lo largo del año, a través de distintas resoluciones o distintas cuestiones que consideraban que eran importantes, fueron tomadas para poder armar el presupuesto. También se ha trabajado en mesas participativas, lo que nosotros llamamos un presupuesto participativo con los vecinos. También, por supuesto, en todo lo que hace a barrios populares, donde se lleva infraestructura de calidad y servicios básicos a los vecinos. Y, por supuesto, no es menor toda la obra fuertemente que viene marcando la Intendenta Betina Romero en sus tres años de gestión, que es el eje de conectividad. Por eso es que una de las obras principales va a ser jerarquización de arterias. Nosotros tenemos hoy desarrollando un nuevo puente que está pronto a ser terminado, pero ese puente también es importante que la conecten a arterias a nivel y a escala para poder tomar todo lo que es el tránsito vehicular que se espera. Y eso se trata. Esta obra que va a ser posterior a esta inauguración de este puente, que es jerarquización de arterias. Después, por ejemplo, todo lo que es la recuperación puesta en valor y saneamiento del canal Irigoyen, todo lo que es la avenida Costanera del río Arenales. Por supuesto, también hay una gran parte importante en lo que es presupuesto para políticas de género. También se ha trabajado en todo lo que es la siniestralidad. Nosotros somos una ciudad con alta siniestralidad y se viene trabajando mucho, no solamente en lo que es el orden, sino también el orden vehicular, el orden peatonal, las ciclovías. También hay una gran parte en relación a eso, todo lo que es semaforización, nudos viales, qué hacen a la seguridad. Así es, nosotros hoy estamos trabajando. La pregunta exacta de los concejales y el análisis fue en qué porcentaje se trabaja con obra privada y en qué porcentaje con obra propia por administración. Y es un 40-60 donde realmente la planta hormigonera y la planta asfáltica aportan a estas obras un gran trabajo. Tenemos una planta hormigonera realmente fabulosa y una planta asfáltica que lo hemos demostrado en todo este último año donde hemos podido erradicar más de 180 calles de tierra en trabajo en conjunto. Bueno, efectivamente, como dices, acabamos de terminar una reunión, muy buena reunión, positiva, donde le hemos expuesto al grupo de concejales nuestro proyecto de presupuesto 2023 donde hemos hecho hincapié en el equilibrio fiscal, el presupuesto base cero, que es lo que venimos trabajando estos últimos tres años, consiguiendo, digamos, tener un presupuesto equilibrado y que nos permita cumplir con todos los objetivos, con todo el cumplimiento de obras y dar respuestas a todos y cada uno de los vecinos. Así que, bajo esa perspectiva, hemos expuesto a todos y cada uno de los concejales nuestro presupuesto, ha sido bien recepcionado. Evidentemente, hay algunas preguntas, observaciones que ellos han observado, las cuales van a ser consideradas, pero en términos generales, positiva la reunión. Efectivamente, nosotros hemos hecho un esquema de cómo ha ido evolucionando la inflación en este último año, lo cual no es la inflación, digamos que es el gran enemigo que tenemos dentro de la economía y es la que no permite llegar a poder cumplir con todos los objetivos que uno tiene planificados desde un inicio de gestión. En este presupuesto, previendo, como hemos hecho anteriores, como también lo hace Nación, lo hace Provincia, hemos previsto un ajuste inflacionario que es el que nos va a dar posibilidades de ejecutar obras, poder cumplir con las obligaciones que tiene el municipio, como son las obligaciones salariales, las obligaciones de las empresas prestadoras de servicios, con lo cual, ese hincapié que hemos hecho en esta aplicación de ajustes, de readecuación de unidades tributarias y todo, ha sido recepcionado en buenos términos. Efectivamente, nosotros tenemos, desde el año pasado, Provincia ya lo hizo y firmó un convenio con Nación a través de AFIP, por el cual se incluye dentro de la cobertura del cuota de monotributo, incluir el monotributo provincial, donde ya incluye la parte de contribución de rentas. Provincia nos ha invitado a que nos subemos también a ese monotributo y nosotros estamos trabajando en eso, hemos presentado al Consejo de Durante para su consideración y aprobación una ordenanza por la cual nos autoriza y que podamos firmar convenios con Provincia y luego con AFIP para poder instaurar el monotributo municipal.